Voy a estar totalmente predispuesta a trabajar por Cochabamba como alcaldesa de la provincia Cercado y en ese sentido hemos ya realizado nuestros trámites desde el 18 de septiembre. Hemos terminado ya todo el 17 de octubre, lo hemos presentado al Tribunal Departamental de Cochabamba, hemos superado las firmas requeridas, ya tenemos nuestro estatuto, nuestro programa de gobierno, las firmas han sido recolectadas de manera transparente y pública en las plazas, en las calles, en las universidades, en el estadio. Estamos absolutamente seguros de que hemos cumplido fielmente y rigurosamente con todos los requisitos y con hoy día ya son 24 días que ya le falta al Tribunal Departamental de Cochabamba para que nos dé la respuesta. Bueno, lo que estamos haciendo en este momento ya es ver, es reunirnos con los diferentes sectores sociales y yo me atrevería a decir casi un 70% es positivo de que nos podamos postular en las elecciones municipales, particularmente en mi departamento de Noruro. Sin embargo, esto ya vamos a tener oficialmente un dato exacto hasta la siguiente semana, hasta el día lunes o martes, para que ya podamos en todo caso prever, digamos, todas las cosas que hay que ir preparando en las elecciones municipales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!